¿Qué tal gente de YouTube? Soy mi personal novio para el canal y esta vez yo con mi hermano. Hola. ¿Qué pasa con mi canal? Flash. Ay, perdón gente. No se ve nada. Ay. Bueno, el caso es de que vamos a hacer retos en el árbol que está aquí. Una demostración, a ver. A ver. Ay, no manches. Ay, no sé, ni. ¿Sí? No. Ay, no puedo. Ay. Ay, estuvo muy difícil. Bueno, el caso es de que vamos a hacer retos en el árbol. Voy a dar la vuelta. En el cual estuve preguntando por TikTok. Algunos me dejaron bastantes retos. Algunos me dejaron a mí en mi canal también. Así, aquí donde está la cámara voy a grabar. Es el árbol. ¿Dónde lo puedo poner? Ah, no sé, aquí. Mira. Espérate, muévete, muévete. Listo, gente. Ven, perfecto. Con cuidado, Zuri. No lo acerques tanto. Ahí está, ya. Porque si se caen ahí, Micelle, la van a matar. Fíjate, uno de mí. Oscar, el primero. Si es agua. Subirse al árbol con una sola mano. ¿Qué? Ay, no. Ahora mi reto va a ser subirme al árbol con dos manos y da la vuelta con la mano. Así. Eso, señor. Muy bien. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Esta semana! ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!